Son ídolos, marcaron una época, construyeron un camino, se transformaron en leyendas. Bienvenidos a historias del fútbol argentino. Capítulo 38. Trinche Karlovich. Nació el 20 de abril de 1946. Se desempeñaba como volante central. Destacaba por ser elegante, virtuoso, tenía ubicación, técnica, habilidad y pegada. Debutó en primera en Rosario Central, en el Metropolitano de 1969, en el grupo reclasificatorio. En el empate 0 a 0 contra los Andes. En Central Córdoba, estuvo en cuatro periodos. 1972 a 1974, 1978, 1980 a 1983 y 1986. Totales, 263 partidos, 28 goles. Otros clubes. Independiente Rivadavia, Colón, Deportivo Maipú y Ñuls de Cañada de Gómez. En la previa del Mundial de 1974, integró la selección de Rosario que le ganó 3 a 1 al albiceleste. Final, historias del fútbol argentino. Trinche Karlovich.